Todos en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviarme y sufrir miedo En serio me a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Déjame de cuenta que el sol y tu ausencia es un buen libero Oh no te alejes más de mí